El equipo de dirección, producción, staff y actores de Transformers The Rise of the Beast ya están en Cusco para iniciar el rodaje de las escenas en la Ciudadela de Machu Picchu, donde grabarán por cuatro días extremando todos los cuidados para evitar los daños a la mítica ciudad india. Si bien la Dirección de Cultura Cusco, las autoridades de Cusco y de Machu Picchu dieron los permisos correspondientes para la filmación de la película, el jefe del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, José Bastante, señaló que serán estrictos con los equipos de grabación que pueden y no pueden ingresar a la Ciudadela. Que quede claro que a Machu Picchu no va a ingresar ninguno de los robots, ni siquiera la mano del robot, aseguró tras detallar que en Machu Picchu solo se filmará con los dos actores principales y el resto será una recreación virtual de los robots. Si bien la compañía Paramount Pictures ya tiene el permiso para grabar en el horizontal histórico construido por los incas, las autoridades del parque arqueológico aclararon que serán muy cuidadosos para evitar daños. Además, que los tres únicos sitios donde se rodará parte de la película en Machu Picchu serán la plaza principal, tres portadas y la entrada a Puente Inca, lugares que de momento no están abiertos a los turistas. Ellos pidieron permiso hasta por cuatro días, sin embargo, este número se puede manejar, se les está dando las facilidades con tal de que respeten todas las normas que estamos poniendo. Acotó bastante. El equipo de producción y los actores de la película Transformers El Despertar de las Bestias ya se encuentran en el distrito de Machu Picchu, donde grabarán escenas de este film. Anthony Ramos y Dominic Fishback, figuras estelares de la séptima entrega de esta saga, llegaron a Cusco junto a un equipo de 100 personas que estarán a cargo de este rodaje. Para este proyecto, que se estrenará en los fines en junio de 2022, Paramount Pictures está trabajando con la productora local Apu Productions, que brindará servicios de logística, personal, locaciones, entre otros.